Desde el corazón de los pueblos andinos para el Perú y América Aquí está el nuevo triunfador No imitamos, solo creamos ¡Héctor Bautista! Orgullo de Cotteroma, Espinar Cusco, para todo el Perú Con tu propio marco musical, Los Cazadores del Amor Grabando para Tachino Producciones y la promotora David Perú Invitaré al mundo que yo te quiero, Rosita Invitaré al cielo que yo te quiero, Rosita Por eso chiquita linda, acércate a mis brazos Anaduces de mi cariño, de este corazoncito Anaduces de mi cariño, de este corazoncito Rosita tú me quieres, así como te quiero Nos casaremos Cholita, para nunca separarnos Por eso chiquita linda, acércate a mis brazos Anaduces de mi cariño, de este corazoncito Anaduces de mi cariño, de este corazoncito Y te lo dice Héctor Este amor que tengo por ti, Rosita chiquita bonita Es como el agua en el marantial Puro, claro, sincero Para ti, con cariño, respeto Amores míos Rocío cuando habichoque Con cariño Para todas las rositas del Perú Gritaré al mundo que yo te quiero, Rosita Gritaré al cielo que yo te quiero, Rosita Por eso chiquita linda, acércate a mis brazos No dudes de mi cariño, de este corazoncito No dudes de mi cariño, de este corazoncito No dudes de mi amor Hoy día, mañana, siempre estaré Linda Rosita de mi querer Cantando, bailando, siempre estaré A tu ladrido, mi amor Hoy día, mañana, siempre estaré Linda Rosita de mi querer Cantando, bailando, siempre estaré A tu ladrido, mi amor Arriba la mano, las manos arriba Manditos arriba Que suene la palpita Que suene, que suene, que suene ¡Pura alegría! ¡Claro! Y este es el ritmo que a ti te gusta Te hace bailar, te hace gozar Los cazadores, cazadores, cazadores del amor para ti ¡Pasa de la chela! ¡Alivio aquí mucho! ¡Cruz! ¡Como se tomen con doroma! ¡Tú que dices por tu lado! ¡Chaca! ¡Más alleno, más alleno! ¡Vamos, Aurelio Bautista! ¡Con cariño! ¡Oye, Edwin! ¡Chococondo! ¡Señora Miguel, todo el salón! ¡Arriba, siempre arriba! ¡Lo nuestro! ¡Vamos, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Eso, Héctor! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué bien suene el reginto! ¡De Johan Cruz!